qué tal amigos de beacuatics pues hoy en hoy martes 7 de abril pues vamos a bueno les voy a presentar lo que ocurrió el día de acordar creo que fue 20 29 30 creo que fue el 30 el 30 de abril perdón el 30 de marzo pues les voy a presentar a los nuevos y pequeños alevines de japonés como es de saberse la mamá es esta y los padres es este este macho este macho y este macho esta es la madre y bien bueno pues aquí vamos a ver a los pequeñines ahí los tienen muy pequeños ya nadando libremente buscando alimento como siempre para dar el estirón esa tapa se me fue por error y no la quise sacar por miedo a alterar la calidad del agua así que mejor la dejé ahí y pues voy a esperar a que estén un poquito más grandes para poder sacarla y ya como pueden ver la cantidad de alevines pues sí es un tanto numerosa ya habrá que administrarles lo que son infusorios en combinarle a las aproximadamente a los tres a cuatro días de estarle administrando infusorios pues el micro gusano de la avena en conjunto para pues lograr que estos pequeñines ganen rápidamente tamaño y peso desarrollen su fisiología su sistema inmune que desarrollen un buen apetito como siempre los los peces goldfish o japoneses pues son unos glotones unos unos peces que pues prácticamente no se los llena con nada gustan mucho de estar comiendo de buscar alimento y bueno pues hay que estarles administrando alimento líquido como infusorios si quieren ver cómo cómo preparo yo los infusorios pues sé que no en nuestro canal de youtube ahí está el vídeo tutorial que se titula infusorios para todos los alevines y también la actualización de los infusorios con hoja de lechuga se lo recomiendo veanlo los dos para complementar dudas bueno más bien para complementar información en sus dudas que tengan también los lo que es el micro gusano de la avena cómo hacer un cultivo como les menciono siempre no se puede iniciar un cultivo si no hay una cepa inicial en la de la cual pues dispongamos para dicho objetivo dicho fin ajá entonces también ahí tenemos un vídeo de cómo poner un cultivo de micro gusano de la avena cómo hacer un cultivo de anguililla de vinagre etcétera ahí tenemos unos pequeños tutoriales que con mucho gusto yo les elaboré para aclarar algunas dudas y sobre todo para ayudarles en este mundo acuático tan bonito que yo personalmente y sobre todo no cambiaría por nada. La verdad que esto es mi vida, esto es lo que yo quiero para mí y bueno, es a lo que pienso dedicarme y pues cada quien piensa, siente y puede demostrar las cosas como quiere cada quien como quiere hacer las cosas ya es decisión de nosotros. Bueno, pues aquí están los pequeñines de japonés que por cierto ya hacía mucho tiempo que no criaba, que no reproducía a los japoneses y ya tenemos aquí nuevos integrantes de esta gran familia en este gran proyecto bueno, pequeño proyecto pero que con mucho amor, con mucha dedicación sobre todo con muchísima responsabilidad he podido y he logrado mantenerlo y sacarlo adelante. Ya saben amigos, yo soy su servidor Alejandro Padilla propietario de este bonito proyecto, de su proyecto si tienen algunas dudas respecto a la reproducción del pez japonés que también tengo tengo un video ahí en el canal de YouTube donde muestro mi método de reproducción de los peces japoneses también tengo otro video que se nombra que necesito para la reproducción de mis goldfish que pues está un poquito extenso pero bien explicado se los recomiendo para quienes vayan a reproducir o estén en planes de querer reproducir sus peces japoneses véanlo, chequenlo primero antes antes de acceder o más bien antes de proceder a lo que es la reproducción del pez japonés véanlo, chequenlo, está muy bueno se los recomiendo de veras se los recomiendo porque lo que busco aquí es evitarles problemas y sobre todo percances a la hora de poner a reproducir sus peces japoneses yo se los recomiendo, chequenlo nuevamente repito el título ¿qué necesito para la reproducción de los goldfish? y también otro apartado que dice reproducción de goldfish y en uno muestro mi método de reproducción y en otro pues las crías de los peces japoneses bueno pues yo me despido amigos soy Alejandro Padilla propietario del proyecto Via Aquatics si tienes dudas visítanos en la página de Facebook con muchísimo gusto si me dejas un mensaje pues estaré atendiendo tu duda aportándote información que con mucho gusto yo te doy también suscríbete al canal de YouTube si gustas ¿verdad? en donde pues podrás encontrar videos con muchísima información para ti con... ahora sí con toda la actitud elaborando estos videos para apoyarte en este mundo bueno y aquí aprovechando de una vez ya me estaba despidiendo pero pues para que chequen los alevines de beta ahí los tienen amigos para que vean que ya están en un mejor y gran espacio ya gran gran cantidad de ellos se ve con colores estos dos estos dos son alevines de japonés de la apuesta anterior pero pues ya ahí van fueron los que quedaron de la apuesta que me regalaron el día febrero perdón el día primero de febrero cuando cumplimos dos años que por cierto me estoy tardando en sacar toda la la este como decirlo todo el compendio de de fotos en las que tomé acerca de las actividades que se elaboraron aquí me he tardado en eso pero pues estamos trabajando en ello aquí están amigos las crías de 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 beta veanlo ahí con los colores ya muy vivos como pueden recordar los padres son rojos entonces pues esperamos obtener obviamente ejemplares rojos y hay bastantes ciertamente pues unos cuantos cientos son muy tímidos pero bueno pues ahí los los tenemos bueno pues ahora si me despido si tienen dudas con muchísimo gusto en la página de facebook déjame un mensaje o si gusta suscribirte al canal de youtube con muchísimo gusto pues estarías teniendo una gran ventaja de de que te lleguen notificaciones cuando nosotros subamos un nuevo video bueno pues esto es de acuatics el mundo acuático a tu alcance y nos vemos en otro video hasta pronto esto